que están en la espera de este vídeo les mando saludos ahí los sapos que están en la espera de este vídeo para ver que hablo yo para robárselo así que para todos los sapos metiches metiches que son como la manga del calzón que se meten a donde no tienen que meterse saludos sapos son como la manga del calzón ahí para Gasparín Gasparín solo está pendiente viendo a ver que que contenido metemos al canal para robárselo así es que para todos los sapos un saludo cordial en esta tarde desde aquí así de pueblo chico infierno grande gracias mi gente así que vamos a estar donde Don Blanc van a ver muchos audios hoy porque hoy le llevo la grabadora pero no quiero que la gente vaya a estar ofendiendo al maitro porque el que ofende la vamos a trozar así ve ras y la cosa suena y el boom 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 así como ayudas sociales me han sudado los huevos para que los dos canales estén ahí y no es coincidencia no es coincidencia sino que porque cuesta tener un canal y muchos ajá imagínense que yo comentaba que nosotros tenemos pocos suscriptores ajá y estos desgraciados se quieren pegar a uno para obtener suscriptores ellos ellos se despegan y porque hay tanto canal que tiene millones de suscriptores y porque a eso no les digan tierra vénganse ahí perros vénganse ahí para que obtengan mejores beneficios salud desde Guatemala dice Giovanni Alonso Stephanie Flores dice el canal va a grabar ahorita vamos por ahí los sociales el tigre al espérez gómez le está chequeando así que bendiciones ahí hermano hermano en Cristo el tigre al espérez está luchando fuerte en las cosas de Dios el tigre al espérez hermano en Cristo